¿Ha aumentado el precio de la carne? ¿Ha bajado el consumo de la gente? Sigue igual, va por lo menos acá en la carnicería esta, sigue igual lo mismo. ¿La gente compra la misma cantidad o ya se estija en el precio? ¿Por ahí no en el kilo o te dice 90 pesos de algo o sigue llevando por kilo? No, depende del cliente también, ¿no? Pero la verdad que la gente no se queja tampoco de la carne. Pero sí, o sea, en esta carnicería, en este punto, por lo menos en la venta sigue igual. ¿Y opta por cortes más baratos? A veces sí, alguna gente sí pone una picada común, que haya oferta. ¿Consume más carne o pollo? No, carne, lo mismo la carne, sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, en estos momentos o en estos días el corte más vendido? Sí, y el más vendido es el asado. Acá sí se vende muchísimo asado, mucho asado. ¿Más que por ahí en el planesa, un bifo? Sí, la verdad que sí. Durante la semana vendemos mucho asado, a veces nos quedamos sin asado. Y eso que está, está caro, pero lo menos acá el consumo y el rendimiento no bajó. No bajó a la gente, sigue igual comprando. ¿Ha notado incrementos en los precios? Pero por favor, ya hace cuánto, más de un mes. Que el pollo lo pagábamos, ponerle 10 pesos el kilo, está casi 30 pesos el kilo. Esto es una abrazación ya, no se puede comprar nada, más el sueldo que tenés, no sirve. ¿Y por ejemplo, ha empezado a consumir más pollo por el aumento de la carne? Obvio, mi hija, obvio. Si la carne no se la puede comer. ¿Ha notado incrementos en los precios? Sí, bastante. ¿Por ejemplo, en qué productos? Por ejemplo, en las líneas de los atunes, esas cosas. Eso sí. ¿Y las latas de conserva? Sí, las latas de conserva. ¿Ha notado algún incremento en los precios? Hija, todos los días aumenta. Esto es una carrera contra el pobre bolsillo flaco que tenemos los argentinos. ¿En qué productos lo notas? Los lácteos, las verduras, las frutas y también algunos comestibles. ¿Te ha notado muchos incrementos? Sí, mi amor. Muchos. ¿En qué productos? En todo, en general. ¿En todo? ¿En carne, pollo? Sí, sí. Carne, pollo. En todo, en general. ¿Por ejemplo, ha dejado de consumir alguno de estos productos o tal vez consumirlo menos por el aumento de precios? No, no. Lo mismo lo consumo. Pero busca precios. Sí, por supuesto, de un súper a otro. ¿Cómo encontró los precios? Y bueno, se fueron todos para arriba. ¿Puntualmente, por ejemplo, la carne? No llegué para la carne. No llegué. Ya no como carne. ¿Ha optado por otros productos? Sí, sí. Más que todo, las verduras y las frutas. ¿Ha notado incrementos en los precios? Sí. ¿En cuáles? En todo. Yo traje con tarjeta. Pero, ¿cómo te puedo decir? Con lo que yo gasté, podía sacar seis bolsas antes, digamos, no llenas. Ahora, tres. ¿Y, por ejemplo, puntualmente, el precio de la carne ha notado que ha subido? No compré carne, ni ayer, ni hoy. ¿Dejó de consumir carne un poco? No como carne, prácticamente no. Pescado, pollo. Ahora compré unos patis, hamburguesas, nada más. No, no. Carne, escapo a la carne igual. Este barato, no. No compro casi, no. No, no. Verduras, sí. Fidios, arroz, esas cosas, sí. ¿Ha notado incrementos en los precios? Sí, bastante. ¿En qué productos, por ejemplo? En general, los productos de limpies. ¿De limpies? Sí, bueno, en algunos casos la carne también aumentó bastante, el pollo está muy caro. ¿Ha dejado, por ejemplo, de consumir o carne o pollo o sustituir algunos de estos productos? Sí, sí. Lamentablemente, la situación sí, no. O sea, antes que comíamos generalmente varios, o un fin de semana, carne, ave, fin de semana, que no lo consumimos ahora.